Bueno, 8 de la mañana con 59 minutos. Relájese usted si nos está viendo. Dicen que está en la línea de don Freddy Gómez, que es presidente de la Andet. Y que los regalos no fueron lo que se está diciendo, Pachita, de Rompopo, sino iPhone, iPad. De verdad. Sí, sí, regalos trascendentales. Usted cree que era una manzanita. Y los tres confites yo criticándolos. No, no, es un broma. Esto se lo agrego yo para relajarse, porque aquí si yo le leyera a don Freddy Gómez todos los mensajes que nos han enviado los afiliados a la Andet, yo creo que renunciaría hoy. Don Freddy. Muy buenos días. Sí, dígame, don Freddy. Dígame. Primero que nada, desearles un feliz año nuevo, que Dios les bendiga, felicitarles por sus programas, decirles que tratamos siempre de estar pendientes de su canal. Y queríamos aclarar algo. Mire, don Eduardo, la Asociación Nacional de Empleados Públicos no es una asociación millonaria, como estaban diciendo las personas. Pero ya sabemos quiénes son y no, y no nos molesta, ¿verdad? Cuando nosotros nos metemos en eso, sabemos que debemos de estar preparados y tener altura moral para enfrentarnos a la crítica. Ya sabemos, siempre va a haber gente mediocre que nunca hizo nada, y como dice el dicho, por ahí están a favor de, en contra de todo y a favor de nada. La Asociación de Empleados Públicos, no es cierto que todos los empleados públicos cotizan con la Andet. Ahora, le pregunto, don Freddy Gómez, ¿cuántos afiliados tiene la Andet? En este momento, mire, a nivel nacional tenemos 23 mil empleados. ¿23 mil empleados de un total de cuántos? Trabajadores, servidores públicos, somos más de 90 mil. Pero solo 23 mil aportan. Esto 23 mil aporta. ¿Cuánto aporta cada uno mensual? La aportación mensual es de 20 lempiras, don Alberto. Tiene 20 lempiras por 23 mil, por favor, mensual, y por 12, rapidito, al estilo de HCH, como que si estuviéramos en el súper. 23 mil por 20, por 12. ¿460 mil? Por 12. Mensual, 460 mil, y al año... Recibe 5 millones... 520 mil. 520 mil lempiras. Diga. Ok. Los gastos de asociación, los compromisos de la asociación, todo lo que genera el mantenimiento de la asociación. Mire, nosotros tenemos un parque que nosotros le damos mantenimiento, se paga el personal. A la Andet, nunca a los empleados públicos le habrían tomado en cuenta como lo hemos hecho nosotros en estos momentos. Bueno, primero quiero decir, don Eduardo, que la denuncia que están poniendo esas personas de ahí, no nos molesta. No, pero se dio o no se dio eso. Señor, le voy a explicar. Mire, nosotros decidimos darle a cada... Don Eduardo, le voy a explicar. Mire, nosotros decidimos darle a cada seccional de cada secretaría un fondo para que cada quien decidiera qué hacer con sus afiliados en cada secretaría. El ejemplo, hay secretarías que son mucho más pequeñas, como la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, como la secretaría es más pequeña, el fondo fue global y fue dado a todas las secretarías y cada quien decidió qué hacer. Por ejemplo, hubo secretarías que hicieron unas tamaleadas, hicieron unas saqueadas, otros compraron regalitos, le dieron a los hijos de los empleados. Es algo que nosotros hicimos y lo hicimos en una forma transparente. En el caso de INSEP, nosotros le dimos el fondo y en INSEP trabajan más de 8.000 compañeros. De esos 8.000 compañeros, solo cotizan 900. No teníamos nosotros capacidad para celebrarles a 8.000 empleados. Imagina usted, ¿qué hicieron los compañeros de la seccional? Pues ellos decidieron mandar un detallito a cada compañero. Incluso, no se le dio solo a la gente que está por contrato. También se le dieron, tengo entendido, a los compañeros que trabajan ahí, aunque no tengan acuerdo, aunque sean personas que trabajaron por donar y por contrato. Pasa que siempre va a haber gente que va a criticar. Repito, por ejemplo, miren, los sindicatos le sacan de cotización a los empleados 150, 200 lempiras. Y yo no voy a criticar qué hicieron o qué no hicieron. En este caso yo, como presidente de Andes, respondo y le digo, don Eduardo, es un... ¿Cuánto le dio, cuánto fondo le dio al INSEP, Andes? Nosotros, a la secretaría, a todas las secretarías le dimos 20.000 lempiras. 20.000 lempiras a cada secretaría, ¿de un total de cuántas secretarías? De 17. De 17 por 2, serían 340.000 lempiras. En diciembre. ¿27? ¿27? No, 17 secretarías. En diciembre. Por 20. Ajá. Ahora, este dinero que usted dio, don Freddy, que dio la ANDEP al INSEP, entonces era para todos los empleados y no solo para los que cotizan. Es correcto. Es que nosotros lo que hicimos... Porque yo saco cuenta, una catamal vale... Es que yo soy número, yo soy número. Una catamal que vale 20, que ya es buena catamal, porque yo consigo a 18, pero a 20, póngale 80.000 lempiras, ¿cuánto es? ¿Cómo 80.000 lempiras? Una catamal por 8.000 lempiras. No, no, sí, una catamal... 160.000 lempiras. Bueno, se fija que mi número no... No, si fueran... Una catamal por 8.000 lempiras que hay en el INSEP. Pero hay instituciones que solo tienen... No, pero en el caso del INSEP, por ejemplo... Pero yo le digo porque en HCH se donó 4.000 necatamales y fueron 80.000 lempiras. Correcto, entonces... Pero ellos solo dieron 20.000 lempiras al INSEP. Es que es una papada también lo que dio, don Freddy Gómez. Y aparte fue para ayudar... 20.000 lempiritas que qué van a hacer con 4.000 empleados. Pero estamos hablando de 20.000 lempiras por 17 secretarías... 3.400. 340.000. Eduardo, solo quiero aclarar esto, Eduardo, que de todos esos empleados, solo cotizan... Sí, o sea que... No, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Dieron 20.000 lempiras para los 8.000 lempiras del INSEP. Pero miren, yo les voy a decir... Solo cotizan 800 compañeros. Sí, solo los que aportan tendrían que recibir el beneficio. Es que así debe de ser. Porque aquí le sacan el dinero. Así es, así es. Pero bueno, no se preocupe, no nos pare. No nos pare. No, pero está clara su explicación. No nos pare, nosotros... No nos pare. Lo que nos llamó la atención... Lo que nos llamó la atención es la pachita, pues. No, Eduardo... Si alguien es bolito y mira la pachita y vierra un poco, se emociona y no razona. Ok, don Eduardo, solamente quiero concluir con lo siguiente. Mire, yo no soy alcohólico, no patrocino esas cosas, gracias a Dios. Y hay malestar. Otra cosa que quiero aclarar. Ustedes pueden ir a la sede de Andes y de los miembros de estas autoridades líderes, usted no va a encontrar a nadie que ande en carros, como estaban diciendo ahí. Si tienen esa información, vayan, busquen a los que tienen esa entrada, porque nosotros no las miramos a los anuncios. Usted tiene razón, usted tiene razón, don Freddy, usted es nuevo en Andes. Es que la gente viene arrastrando... ¿Qué quiere decir con que usted es nuevo? O sea, él viene llegando ahorita. ¿No se ha lucrado? Sí, viene llegando ahorita, o sea, quizás ya encontró con compromiso Andes. Yo siempre me he preguntado qué hace Andes. Antes, por lo menos, cuando yo conocí a Andes, era beligerante. Realmente había una relación patrón-trabajador. ¿Don Freddy? Pero, don Freddy, que no, que no le pare, don Freddy. No, ya su declaración fue... Sí, escuchada. Pero, ¿cuáles son los beneficios que tiene un empleado público en Andes? No, yo, un tan malito. No, en general, además de eso. ¿Cuál? Que puede ir allá a la... Al parque. Al parque. Y dice, aquí me dice alguien... Ajá, ¿cuáles son? Ok, mire, antes la Asociación de Empleados Públicos no tenían los beneficios que hoy nosotros estamos tratando de patrocinar. Para ejemplo, mire, la gente aquí, había una póliza de seguro que la gente pagaba y desconocía qué beneficios tenía. Gracias a Dios, en lo que nosotros hemos llegado, hemos logrado potenciar en un 50% lo que es los beneficios a través del seguro. También hay una clínica odontológica, tenemos una clínica odontológica. La gente tiene un esparcimiento. Actamos ayuda a la gente, por ejemplo, cuando se le muere un familiar, hay gente que de repente la realidad no tiene cómo hacerlo, nosotros lo estamos haciendo. No somos una sociedad millonaria, como decía la persona que está poniendo esa denuncia, que ya sabemos quiénes son, y que incluso en este momento nosotros estamos dando un seguimiento, porque lo que están haciendo no es correcto. Nosotros no tenemos dinero para pagarle a 23.000 empleados y hacerle una generación suntuosa. Lo hacemos con cariño y lo hacemos con humildad y de la manera más sencilla que cada secretaría destina lo que tiene que dedicar para los compañeros en cada sector. Disculpe, hay disculpe, don Freddy, don Freddy Gómez es el presidente de la nueva Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANDEC. Pero se está revolviendo todo el mundo. No, pues no, pero es que yo no voy a entrar en ese debate. Del San Felipe, la educación.